El señor, el año, es volver a la venta de 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 la venta. Y decirles también de que apoye y te avance en material, en efectivo. No más, hacer este modelo de oposición y apócrí a ver que después se van a hacer un muñeco y nos vamos a apoyar a la venta de 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 la venta. No boom letos, y es que voy a perder esas. En un momento será, puede que no se estábamos apoyando aavojen, ya que así nos va a aprobar una alerta de la venta de la venta de la venta. Aquí en Poichuelas, en Poichuelas en Poichuelas y hace parte de la venta de la venta de la venta de la venta. Trabaja para bien trabar semestre, y como apoyar a los campesinos, a los pueblos del pueblo. Al final, en mi tarde presentaremos a Evo Abolí, de mis hombres, buenas tardes a Abolí, buenas tardes a Abolí, buenas tardes a Abolí, los vecinos, los empleadores, el presidente de Abolí, con un tema, con una receta, aborando a la tierra, ya que en el municipio, ya que en el municipio, sigo sh sociaux, ya que luego muchas gracias, regLes dicen en el municipio, ah sí, abogamos a bunga ya que los partidos están pidiendo, ah sí, si, como ertar, la gente tiene su奶ote, ¡Gracias! ¡Gracias! Si no esta... Eso es como un material lámicoino y tanico ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no? ¿Por qué no está suerte? ¿Le pone suerte? Pero ¿qué? ¿Por qué no está hecho? Yo loNet, yo lo något hablando Esto es prácticamente que estamos en el video Para aprovechar la información No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.